Hola amiguitos como estan? Soy FACLA Gracias a todos ustedes que estan presentes el dia de hoy Tengo que decirles algo muy importante Voy a regalar mi canal Yo se que hay muchos youtubers necesitados de fama Hay muchos youtubers que quieren Ganar dinero Le voy a regalar mi canal por un dia A un youtuber Ese youtuber es Se llama Si notas algo diferente en mi verdad No no es mi nariz así es mi nariz A ver analiza que es lo diferente El bigote chingada man el bigote No me veo tan sexy A ver en mis tiempos cuando era yo joven el bigote era Era lo que identificaba a un hombre Si nunca has visto una pelicula del viejo este Todos tenian bigote e incluso tenian comida de varias semanas ahi en el pinche bigote Que asco Ahora tener bigote es estar viejito O bueno para los guapos es ser hipster Y creo que me voy a inyectar hormonas Para que no me salga el pinche pelo a mi jeta Pero le puedes sacar provecho a tu bigote al maximo Ahora ya puede utilizar Este sombrero de pinche norteño Si hijo la vaca esta cagando A ver agarralo directo de la De ahi de su culo Agarralo para que no se manche el piso Acaba de trapear tu jefa Bien puedes utilizarlo para intimidar a las personas Y el otro dia me encontre ese chavo Me cae mal pero pues El 90% de mujeres que he conocido No les gusta a los hombres con bigote Cuando faja no Les pica ahi Es como alambre de pugas en su boca Hubo un tiempo en el que el bigote era Yo la neta no entiendo a la sociedad Algunos chavos dicen Ay es que yo quiero tener bigote Se ve muy machote Ya quiero ser dieciochañero Hay unos que dicen Y ya estoy viejo Incluso existia una cancion hace como 15 años Que se llamaba el bigote Porque sera Que a las mujeres les gusta tanto Ese bigote que esta de moda desde hace tanto Eran canciones super chingonas El bigote El bigote Los seres humanos Tanto hombres como mujeres No sale pelo o vello facial A las mujeres les sale bigote Te lo digo porque mi hermana parece morsa Y A las mujeres tambien les sale bigote Por eso constantemente van a la estetica Y arrancarse Y de paso se arrancan tambien las pinches cejas Ver chinofa Ay no si nosotras las mujeres no No el bigote no Y a mi no me sale Pinche Tiziano Ferro dijo No que las mexicanas son bigotonas Y salio que es puto El pinche Tiziano Ferro es gay Y de repente ves a una mujer en la fiesta La piel totalmente irritada por esta parte Se acaba de arrancar el bigote Puede ser que sea un hombre Si la mujer tiene bigote Imaginate el caminito como esta Como estara el rancho Por eso siempre cuando llegues a una fiesta Analiza con tu Como se llama ese aparato que tenia El vegeto tenia un aparato aqui Que calculaba el ki de cada uno Tienes que darte cuenta Cuando en el antro una chica bigotona Se acerque a ti y quiera ligar Dile Vete a chingar a tu madre Cuando estes en el antro todo borracho Y ya no puedas ver Si notas un bigote y barba No es una mujer Y aunque la chica este muy guapa Y quiera ligarte Pero tiene bigote Dile Momento de que comente Sacamos mis pelotos en mis culos Ya te esta saliendo bigote Cuantos años tienes Tienes algun pelo que este por ahi Tienes pelos en el culo Eres una chica y tienes miedo que te salga bigote No te lo rasures porque sale mas Comentalo Quiero saber bigotón Dale me gusta Comparte Y recuerda que estas en el canal del rey de random Yo soy Falcone 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 Gracias por ver el video.